La historia de Red Dead Online, por lo que sea Le sale a un montón de gente esos vídeos, ¿sabes? Y el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 tienen como ciento y pico Y yo, agua Aló, mira que me lo esperaba de series, ¿vale? En plan, vale, esta serie seguro que tira bien, no sé qué Pues por lo que sea ha salido, la de Red Dead Online es la que más está tirando De hecho, si lo miro ahora, creo que tiene como casi 200 Porque puede, ¿sabes? Maravilloso YouTube, te quiero Era para decirlo en directo que... ¿Qué? ¿Quién me pareció un este curioso? La gente tiene esperanzas, ¿no? Supongo Porque si no lo entiendo Pero eso Silencio, ¿no? Sí, 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 sí Perdona, justamente una misión de Red Ah, así en plan, bueno, vale, me callo Bueno, bueno, me callo Ah, no, no, ha sido un... Cuando él habla, todos se callan Joder, pero... Pero cuando yo me callo, hablar, hablar ¿Para cuándo? ¿Para cuándo un insulgen... Insurgent en Red Dead, ¿eh? Es broma. Es broma, es broma. Carros blindados. Bueno, carretas de metal. Y ha existido. A ver ahí. A ver ahí, en juego en sí. ¿Eh? Sí. De hecho, creo que está en esa misión. No sé a qué jugar. Bueno, en verdad debería esperar que esté acabando de instalarme el Apex. Hmm. No voy a pagar para estar ahí. ¿Quieres trabajar? Bien. Bueno, vamos a ver. Te dije la mujer que tenía trabajo. Pero yo esperaba... Bueno, quién sabe lo que esperaba. Me llamaron el chico. Muy grande, ¿no? Es et قable. Very, muy alto, creo, también. Creo que puedo tener 3 en ti antes de que bien te te quedes. ¡Beow, peow, peow! ¡Ejo! Por eso soy un tío y tú eres el granja. Le doy todo una vez más rápido como todos los demás. En 15 minutos yo lo hago más que las personas en 30. Si fíjate hasta las 30 minutos, creo que voy a estar presente. Puedes took eso al banco. ¿Y por qué estaba hablando de esto? El trabajo. Eso fue todo. Ay dios, que mañana tengo que entrar otra vez al INSTITUTE Y ahora con máscara, ¿sabes? Y yo mañana te bajas Sí, sí, pero aquí hay una gripe que al parecer tenemos que llevar máscaras Ah, yo también tengo que llevar máscarilla Yo tengo que llevar máscarilla en el autobús ¡Vamos! No, 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 no. Pero bueno, bastante difícil, sí. Cascos. A mí el Apex, uy. A mí el Apex me va al... Nada que estaba comiendo. ¿Había el Apex aquí? A mí el Apex me va al 66% ya. ¿Pero si lo acabas de poner ahí? No. Ah, vale. Que lo ha puesto ayer y no ha terminado. No, no. Me la han matado. ¿Qué es esto? ¿Qué? Perdón. No, no. Iba a decir... Que iba a llamar... Ayer le dijo a mi madre que lo iba a llamar. O sea, me ha olvidado llamarla. Bueno. Bueno, a ver. Tiempo tienes a lo largo de toda la tarde. Ya. Otra cosa es que me vuelvo a acordar a lo largo de la tarde. Acabas de acordar ahora. Ya, pero es que ahora me da perece llamarla. Ya la llamo luego. Bueno. Pero... ¿Qué? ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Es que ya... Tiene el mismo camino. Oye llamarme a mí que yo a ella. Ya, pero... ¿Quién dijo de llamar quién es? Me obligó... Ella. Me dijo... Hoy te llamo yo. Mañana llama tú. ¿Y hoy es? Domingo. No, no. Eso es cuando te lo dijo, Paul. Ayer. Hoy es. Vale, pues hoy es mañana. Así que hoy te tocaba llamarla ella. A ver... Dinero sucio. ¿Pero qué coño? Me está buscando. No. 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 Pero bueno. No. 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 Hay ganas Si pasa Joder Otraipo Uri Ahora, sigo diciendo que el Red Dead, los más de 60 fotogramas por segundo le sientan bien, pero al mismo tiempo le sientan raros. ¿Eh? ¿Eh? Frames, wow, frames. Ah, no, no, ya, ya, pero es que lo dije de una forma más rara. O sea, en general, mi cerebro no ha procesado la información. Lo he dicho de la única forma que se puede decir, ¿no? Da igual, mi cerebro no ha procesado la información. Bueno, porque a la hora de correr, tío, el personaje, parece que le está dando... No, no, no es que esquipe, es que tiene todos. Tiene todos. Ah, bueno. Y en donde en consola se nota que el personaje pesa, le cuesta. Aquí parece Usain Bolt. Aquí va Vion, Francesco Vion Virgolini. O sea, tiene todos los fotogramas. Todos. Que sé que es mentira, pero me dan ganas de ir corriendo pensando que voy más rápido. Y empecé a caballo. Hostia, estoy por vestir al personaje rollo mafias. ¿Vestimos al rollo mafias? De una. Al rollo mafias. Pues vamos a hablar con el mafioso. ¡Francesco! 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 Bruni, por favor. Calma. Pero, es que estás... Estás asustado. ¿Pero de qué? ¿Qué te ha dado asustado? ¿Es un costadizo. ¿Quieres entender? Si yo lo entiendo, ¿pero de qué se ha asustado? No, no lo entiendes, no lo comprendes Pues mira, no, la verdad es que no ¿De qué se ha asustado? El pobre es muy asustadizo ¿Pero de qué? Se ha asustado y punto Es que le da susto su existencia Sí Espérate que me ha salido un caballo existencialista Me cago en Dios Eso pasa, ¿vale? Es más duro De lo que crees Me marco Una frase de cuñado A que le doy motivo para asustarse A que te pego Tu cuñado, ¿sabes? A que te pego Nos pego Tú eres la que te pego Por motivos, yo te pego Nos pego Tengo que ir al Insti Y cuando vuelvo al Insti Seguramente Está Uno o cinco familiares más En casa Y todos hablan español, ¿sabes? O sea que ahora Si entro a hablar por aquí Me van a... Me escuchan Me saben Ay, no Ahora saben Trinquilinqui Véase Castellano Ahora me saben Ahora te saben Mierda Me saben Mis Mis español Españolismos En todo caso Pero Pero casi Alas Yo ya llamé a mi madre Y no me la ha cogido Yo llamé Vale Pues ya está Claro Ahora Cuando te llame Pues la responde Y ya está Si te llama Si Eso es Lo que no Señor 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 ¿Dónde está el señor? Me han dejado visto Ahí está Ahí está En verdad Me da bastante cierre De negocios Los capitales Sí Sé lo que son Los capitales Gracias ¿Qué capitales? ¿Qué tipo de capitales? ¿Qué es el capital? Hay muchos ¿Qué es el capital? Hay muchos tipos El capital Solamente hay un tipo La capital No El capital Espérate Que le voy a llamar a mi madre Que le voy a llamar a mi madre Que le voy a llamar a mi madre No puede ser De continuar El valor del capital Depende de una cierta Exclusividad ¿Entendés? Ven I don't know I don't know How much you have heard Of our ambitious New senator Anton Urquhart He's an Officious Naive man Who has yet To learn How politics work But his grand plans To make Lemoyne The star Of the next year's State fair In Sacramento He has also Been making life Very difficult For us Come on Excuse me For a moment Forgive me Signor I thought we'd be Meeting alone Who is this? He was just arrested About one of my men In the old quarter I thought you might Be interested To see what they found In his possession How did you come by this? You stole it No, no Please, senor Senor Martelli Speak my name Porco I found it I swear to you I did I found it I did On your knees I swear to you No, no Please Where did you steal it? I promise you That I didn't I will ask you Only one more time Where Did you steal it? From some Of the Cornwall Boys Leviticus Cornwall Thank you chief Terminado To face the full penalty Of the law Most assuredly, senor Good Proceed Was there Anything else? No, I think That was enough Don't you? Yes, sir So To my proposition You will find Bills like that One as far from here As New Austin If you know Where to look I need Every piece Of capital Taken out of circulation And returned to me I warn you Some of this work Will require A strong constitution In return I will reward you With a unique Business opportunity Involving our Friend Senator Ricard But That is for later I wish to see The quality Of your work Before I reveal My hand I'm sure you understand Now Now It is best We do not Meet again All further Communication Will be through My intermediaries Some of them Are friends of yours Already I believe Mr. Foreman Mr. Langton In any case Bring them Enough Capitale To impress Me And I assure you It will be worth Your while Now If you excuse me Buona Caccia Ok Ok Pues vale Ahora La mafia Italiana Vamos a Vestir Como es De vida Robert Para estos Trabajos Señor Me quiero vestir bien Por favor Hay algún atuendo Que ya se ha Vestido Bien Ya que estoy Si me puedes Librar De elegir Hombre Pues por 19 De ¿Tú qué es? Vale Vale I only stock the best in my shop. Buy from me, and you'll never be disappointed. That will require gold to purchase. Do you have some? The finest fabrics for a comfortable and flattering fit. That's fine. You make the calls here. Now, what is your preferred color for this? That's all right. Whatever you feel. There are a few colors you can go with for this one. No problem at all. I stand behind everything I sell in this place so you can purchase with confidence. Well, I can only take gold for that, I'm afraid. Come now, don't doubt yourself. That looks excellent on you. You have exceptional taste. I only stock the best in my... Let's see what color speaks to you. I have a lot of silence, Robert. Eh, I'm focused on wearing the robe. Oh, okay. That will require gold to purchase. Do you have some? I stand behind everything I sell in this place. So you can purchase with confidence. El puto frac es caro. Vale oro. Hostia, sí que es caro dulce. Vale cuatro lingotes de oro. El puto frac. Oh, no. Y en el modo de historia literalmente cuesta 40 dólares. Lo que es la pena. No lo veo. Lobo piénsalo así. Va a ser un mafioso caro. Ya leñé Pero Pero es que necesito eso Para sacar más oro Ahora Vamos a hacer Un ocultrito ¿Sabes? Por ahora Uno del chino Exacto Un frank ¿Sabes? En vez de un frank Le pillamos un frank Que En vez de adidas Un alidas Un pipas ¿Sabes? Vale Le hemos pillado Le hemos pillado un alidas Le hemos pillado un alidas Pero bueno Ya está anocheciendo Fueron mejoras La adidas Que le pillas A madú ¿A qué? Dejadme de mí Y nunca te vas a sorprendido Hostia Ahí ya me has perdido La verdad Pero no te lo explico Vale Me da susto Cuando no me explican Las cosas Me voy a matar Con los ápices Te lo explico luego Vale Que ahora no puedo Vale Pero yo pensaba Que soy azo de amadú Puede que sí Puede que no Pero es que El tdb Yo Yo sé cosas Y al mismo tiempo No sé nada Nunca Entendible Entiendo Pero yo le pillé Muchas ciudadanas De adidas A madú Pero badú No era A madú Ah No badú Vale 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 Por un momento Me he quedado Ahí un poco Joder Ah bueno No 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 Que se escapa El novio Hola No veo la fuga Hola Me falta dinero Para terminar el 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 aufis Joder estoy reventadísimo Como puedes ver la animación De estar reventado También que está Ya, 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 ya no lo veo Que, que opinas Vale, vale, vale Que se me atropelle El lobo, estoy triste Trastorste Sí Porque el directo me va como la mierda Porque estoy descargando el Apex Ah, bueno ¡Acepta la cuadrilla que ha reactivado! Te puedo atacar Te doy una hostia, ¿eh? Como no la aceptes Espera, espera Que me estás encargado Que te doy, ¿eh? ¿Viste Discord, lobo? Sí, por eso he dicho Ah, fila de puta Ahora os entiendo ¿Por qué te crees que he dicho eso? Ah Ah, que este señor no es Perdón, señor Entiendo Pero ahora lo pillaste, ¿no? Sí, sí ¿Cómo se hacía gestos con la pistola? Yo he visto que la gente mueve la pistola como un loco Eh, te das dos veces No, no Como un loco no puedes Porque no eres cazador de recompensas ¿Aún no? Bueno, ya me toca Claro ¿Por qué te crees que estoy ganando oro? Dime Viste que ayer empezó uno de los Una O sea Ayer empezó la segunda temporada De uno de los mejores animes ¿Cuál? Lucky Revengers Aún no lo he visto Así que Te lo recomiendo Este punchy punchys Ay, Dios Ahora somos carteros ¿Qué? De lo mal que me va el mando No puedo jugar a la pequeña Me cago en la puta El mafioso Y el que hace recompensas Este me paga ¡Ay! ¡Ay! Estoy bien Estoy bien Estoy bien ¡Ay! 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 ¡Gracias!